¿Qué es la carretera de Puerto Escondido a Oaxaca? Estamos supervisando esta importante obra, esta carretera de Puerto Escondido a Oaxaca. Ahora para visitar la costa, desde Oaxaca son cinco o seis horas. Cuando tengamos terminada esta carretera, se van a hacer dos horas de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Es una gran obra, estamos haciendo de manera conjunta con el gobierno que encabeza Alejandro Murat. Y se están haciendo muchos puentes, porque no es muy largo el tramo. Bueno, son como 110, 120 kilómetros, pero ya se pueden imaginar lo difícil, porque se tiene que atravesar la sierra. Y son muchos puentes, como este, no solo uno, varios puentes. Y pasando, porque vamos hasta Oaxaca, a terminar de supervisar completamente la carretera que la queremos inaugurar para el año próximo, nos encontramos con estos hombres que son los que hacen posible estas obras. No nos podemos olvidar de ellos, de los trabajadores de la construcción. Gracias, señor presidente. Ojalá y no nos olvidemos nunca, porque se termina la carretera y ya nadie se acuerda de quiénes la construyeron. Es como cuando se terminan los grandes edificios rascacielos en Nueva York. ¿Quiénes los hacen? Los trabajadores. Entonces, es un homenaje a estos hombres y los felicitamos y les agradecemos por todo lo que hacen, por el desarrollo de México. Allá están trabajando y allá también, miren. Un abrazo. Gracias, señor presidente. Gracias. Aquí termina el primer tramo. Ya está por concluir de la carretera de Puerto Escondido a Oaxaca. El tramo anterior que vivimos con los obreros, los camineros, los fierreros, ya va muy avanzado. Pero eso tiene que ver más con fuerza de trabajo, que es importantísimo. La esquina es más maquinaria. Miren eso, miren. Ese no es un golpeo convencional, es un golpeo de carga de piedra. Y acá, miren. Y aquí es un golpeo convencional, es un golpeo de carga de piedra. un homenaje a los camineros a la ingeniería civil de México que está renaciendo con toda esta obra con muchas más de infraestructura para el desarrollo del país y con Alejandro allá el acomodo es un bulldozer pero enorme miren la piedra el amayo que está moviendo para colocarla que la apartan aquí y aquí la suban allá va ya esto es México en el proceso de transformación que vivan los trabajadores que viva México seguimos en la supervisión de esta super carretera de Puerto Escondido a Oaxaca en compañía de Alejandro Murat este es otro complemento en la construcción de una obra de esta naturaleza la naturaleza el transporte de material estamos aquí con transportistas los dueños de los volteos no pulpos camioneros sino hombre camión cada uno de ellos tiene su volteo miren este por ejemplo ¿de quién es? mío ¿dónde vives tú? en la colonia Lázaro en Puerto Escondido Puerto Escondido bueno todos tienen su camión no hay un cacique camionero por eso y porque se necesita vamos a otorgar unos créditos para renovar todo el parque vehicular lo que tiene que ver con los camiones de volteo porque ya ahora como lo vimos en otros tramos se requieren camiones más grandes con más capacidad de carga y vamos que vamos a que van obras ayude con créditos a bajas tasas de interés y que puedan ellos renovar sus unidades porque va a haber trabajo cuando menos hasta septiembre del 2024 cuando este se tenga que ir ya saben quién este pero hasta entonces va a haber mucho trabajo así como los obreros de la construcción los fierreros que hacen las estructuras acabamos de pasar un túnel porque esta carretera tiene tramos de puentes hay que pasar muchas barrancas tienen tres túneles grandes y se requieren pues obreros especializados guerreros se requieren maquinistas lo que vimos de pues equipos modernos para trabajar la piedra quitar la piedra triturarla así también el transporte de material todo se complementa en una obra de esta naturaleza que va a ser repito de mucha utilidad de mucho beneficio porque se van a hacer de Oaxaca a la costa dos horas y ahora se hacen seis y esto en beneficio del desarrollo de Oaxaca y del desarrollo de México así es verdad o no muchas gracias